Otra vez con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, General Terceros, y habló, dijo, aquí hay más de 10.000 compañeros concentrados. ¿Recuerdan ustedes, algunos compañeros? Ya estaban retirándose, yo llamé telefónicamente. No me están dejando levantar el vuelo. Otra vez los compañeros se han vuelto. Otra vez se han concentrado, felizmente. Y cuando el compañero Álvaro dice, no hay ningún problema general. Aquí están más de 10.000 compañeros concentrados. Va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros. Va a arder sus soldados bajo su responsabilidad. Esa llamada telefónica, hermanas y hermanos, esa llamada telefónica ha sido clave. A partir de la detención de los exgenerales de la naval y de la Fuerza Aérea, Bolivia tiene un testimonio claro y contundente de los hechos ocurridos en el año 2019 después del mega fraude electoral. Podemos leer con claridad y podemos escuchar de parte de las personas que son testigos vivientes de estos momentos tan álgidos para el país que el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente y personas cercanas a su gobierno estaban decididas a generar hechos de sangre y de violencia en nuestro país a fin de mantener el poder. Estas situaciones son muy graves y que fueron evitadas solamente por la intermediación de personas que ahora son perseguidas, que son acusadas de golpe de Estado, cuando en realidad fueron las personas que evitaron el derramamiento de sangre y esta situación violenta que pudo haber desencadenado en hechos absolutamente lamentables para los bolivianos. Lo más triste es que el guión estaba establecido. Se tenía muy claramente la noción que era un guión venezolano-cubano de que el expresidente Evo Morales, sea como sea, iba a dejar estos hechos, iba a tratar de dejar estos hechos como si hubiera habido un golpe de Estado. Por lo tanto, en las declaraciones podemos ver con claridad cómo los protagonistas muestran que ellos fueron empujados a hablar de que el presidente tenía que abandonar el país, ellos fueron empujados a generar ciertas situaciones que eran de consentimiento del expresidente y sus cercanos. El retorno de Evo Morales buscando venganza, buscando aplicar el guión de golpe de Estado está dando lugar a la terrible persecución política que hoy vivimos los bolivianos. Lo que más nos sobresalta, lo que censuramos de manera contundente es que la justicia boliviana se preste a hechos que son de verdad censurables. Sabemos que estos hechos serán esclarecidos, que es una cuestión de tiempo para que los bolivianos tengamos la verdad, restituyamos la verdad histórica y podamos llegar a vivir en paz, porque solamente la verdad y la justicia nos permitirán paz y terminar con estas injustas persecuciones políticas. Esta es una gota más en el océano de denuncias que salen todo el tiempo contra el señor Evo Morales y el señor García Linera de atentado contra la democracia, contra la estabilidad política, contra la economía, contra la salud, contra la institucionalidad de nuestro país. Recordemos que el año pasado se conoció un audio donde el señor Morales hablaba con uno de sus dirigentes cocaleros y pedía cercar ciudades para que no entren alimentos, ¿no ve? Bueno, ahora ya nos enteramos por un ex comandante de la Fuerza Aérea que también el señor Evo Morales había pedido que ingresen que se le da alojamiento a 2.000 personas que venían a contrarrestar los movimientos ciudadanos en la ciudad de La Paz y de que si no permitían la salida de un avión de que iban a quemar La Paz. Eso es terrorismo. Llamar a incendiar una ciudad, la sede del gobierno del país, eso es terrorismo realmente. Y aquí yo hago un llamado a la Fiscalía, al Ministerio Público que de oficio empiecen a investigar por qué estas son acusaciones gravísimas que hacen realmente a la verdad histórica de los hechos. Si la justicia realmente quiere saber qué pasó, que lo convoquen al señor Morales, al señor García Linera y que de verdad generen una investigación imparcial para saber qué pasó porque esto no lo sabía nadie. Esto solo se lo sabían los militares que ahora están hablando porque los están persiguiendo. Esto demuestra una vez más que el caso de golpe no hubo tal. No hubo golpe de Estado en este país. Lo que hubo fue una movilización ciudadana por este tipo de acciones de abuso de poder que tenía el señor Evo Morales que violaron la decisión soberana del 21F, violaron la decisión expresa de la Constitución Política del Estado cuando no permitía más de una reelección continua. Ya se fueron por encima de toda la normativa legal, nacional e internacional. Lo ha ratificado la CIDH en estos días pasados. Entonces, el caso golpe es un caso montado por el MAS para perseguir a la oposición democrática de este país. Nunca hubo golpe. Hubo movilización ciudadana contra el fraude, que eso sí lo demostró la OEA. Y eso, y para contrarrestar la movilización ciudadana contra el fraude, el señor Evo Morales, según lo que dice este militar, amenazó con quemar la ciudad de La Paz. Eso es terrorismo y la policía. Eso sí debería investigar. Y los parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, sobre eso se deberían pronunciar y poder trabajar inmediatamente en la investigación para llegar a la verdad histórica de los hechos. Bueno, aquí lo sorprendente es que no se están siguiendo los procesos regulares que debe tener el país. No nos olvidemos que han sido directos o llevados a la justicia ordinaria cuando no han tenido un proceso disciplinario interno, una sanción interna para poder ver qué es lo que sucedió. Además de eso, la tardanza en los procesos de investigación después de dos años recién manifiestan qué es lo que sucedió cuando estos hechos ya sucedieron en el año 2019. Al parecer, están actuando de acuerdo al pedido del cliente y ese cliente es el que quiere lavar su imagen que es el señor Evo Morales. El señor Evo Morales es quien denuncia de golpe de Estado, es quien denuncia las intromisiones de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, él es un ciudadano que huyó del país, que renunció y a consecuencia de eso se dejató un proceso de sucesión y un gobierno de transición por el cual ahora quieren limpiar su imagen y tratar de hacer certera una falsa narrativa de golpe de Estado. ¿Cuándo van a ser llamados a declarar? Ellos son los que huyeron, ellos son los que están culpables democráticamente por el ciudadano y les reprochan de un fraude electoral, ellos son los que dieron instrucciones a los militares y amenazaron de que iban a bajar milicias y hordas masistas a crear prácticamente un derramamiento de sangre en la ciudad de La Paz, ellos son los que llamaron desde afuera cuando ya eran ciudadanos y ya habían huido del país a decir que bloqueen el tránsito de los tanques de oxígeno, ellos son los que llamaron y dieron instrucciones al órgano electoral plurinacional, el mismo señor Evo Morales los confesó, pero hasta el día de hoy no han sido llamados a declarar, lo único que hacen es la tradicional, victimizarse, discriminar, confrontar y hacer persecución política cuando hoy día los bolivianos estamos preocupados de otros temas como la salud y la economía. Cuando la ley es pareja nadie se queja, ¿por qué las fuerzas armadas y los militares y las policías son convocados a juicio ordinario cuando tienen un proceso interno disciplinario? ¿Por qué el señor Evo Morales no es convocado a declarar a ninguna de las instancias? ¿Por qué? Porque no tienen dos tercios en la asamblea legislativa plurinacional y saben que le va a venir una censura o una fuerte penalidad o una fuerte censura que va a tener en el parlamento porque no manejan los dos tercios. Tampoco es llamado a juicio ordinario porque se quiere escudar de que era un mandatario pero un mandatario que renunció. No nos olvidemos que después de renunciar como ciudadano siguió amenazando siguió confrontando y siguió dando órdenes e instrucciones. Es más, hasta el día de hoy parecen operadores del señor Evo Morales tratando de reivindicar su imagen de huido su imagen de cobardía y su imagen que tiene por todo el pueblo boliviano es de que hubo un fraude electoral. ¿Por qué cree que hasta el momento no se lo ha convocado el señor Luis Fernando Camacho a declarar? Bueno, el señor Luis Fernando Camacho ha sido en varias ocasiones ya prácticamente sentenciado por militantes del MAS sin haber sido llamado a declarar. El señor Luis Fernando Camacho ha dicho que las veces que lo llamen a declarar va a dar la cara y va a decir la verdad. Lamentablemente quieren acechar siempre con el que dice la verdad para que no se conozca la verdad y siempre quede la falsa mentira y la falsa narrativa por encima de la realidad del pueblo boliviano. Luis Fernando Camacho ha dicho que va a declarar las veces que los convoquen las veces que los convoquen va a dar la cara no se va a correr no va a huir y va a contar la verdad. El pueblo boliviano vivió una verdad y un proceso de unidad los 21 días y sabemos qué fue lo que sucedió por más de que quieran implantar una falsa narrativa una mentira y tratar de transformarla en verdad nosotros sabemos que hubo renuncia y cobardía a la vez renuncia hubo sucesión a la vez sucesión hubo gobierno de transición por lo tanto nunca hubo golpe de estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!